la clorra ¿ya? ¿ya? ¿está mal lista? y me comis ¿Qué es KPLC? Seriously, babe I miss you KPLC. No, 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 no. ¿Qué es KPLC? ¿Qué voy a hacer? No, 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 no. Wait. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Empesa? ¿Empesa me dice? ¿Empesa? ¿Empesa? Ok, yo creo que es Jonathan. ¿En serio? ¡Uselo! ¡Nelito la veulenta de aquí! ¡Semilos man! ¡Nelito la para de aquí!